Buenas tardes amigos, aquí está el video que voy a hacer entre las 5 mejores animaciones de onda este año. Voy a hacer mi rival. Que voy a hacer mi rival. Que se me gusta mucho. Igual que está marrita. La sopa. No se me romanca. Es una sopa. O sea, a menor nube de sopa. Como que sopa? Soy en la tienda de sopa Desalbrando ropa Yo entiendo sopa Allí hay uno es un humano real si un humano no pasará de salir el gran papel de él la gente el 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.